por que estoy plenty mirar esto hey! hay un negro acá atrás! quien es vivo quien esta? un negro con mochila acá atrás de la casa justamente es un flaco! parame, hazle! aguanta, aguanta, aguanta guacho ven! que te mato! wday tranquilo Bueno guacho, a ver, ¿esa que es esa mochila o qué onda? ¿Dónde la sacaste? ¿Eh? ¿Te la regalaron? Acá no se regala nada, ¿sabías vos? Eh, bueno, ¿cómo tú estás que te maten? ¿A piñazos o que se haga bien? Hablo bien ¡Qué porra! ¡Qué porra!